En algún momento la Torah dice lo siguiente, Dios dice, Les presento la vida y la muerte y escogerás la vida. ¿Qué quiere decir escogerás la vida según nuestros sabios? Que el padre tiene que enseñarle una profesión a su hijo. Y eso lo discute el Talmud, dice que un padre tiene que enseñarle varias cosas, incluso tiene que enseñarle a nadar. O sea, cómo defenderse en momentos difíciles de la vida. Desde luego de que la Torah insiste en las obligaciones del hijo hacia el padre. Pero el padre también tiene obligaciones hacia su hijo, desde luego de mantenerlo, de enseñarle de cuál debe de ser el sendero por el cual debe transitar este mundo. Ahora, uno se pregunta, la Torah dice, y escogerás la vida. ¿Se puede vivir en este mundo? Es un mundo amenazante. Mira, estamos ahora en septiembre de 2017. Corea del Norte está amenazando con misiles intercontinentales a los Estados Unidos, a Japón, etc. Con una guerra nuclear. A lo mejor se va a desatar una guerra nuclear. Aquí, donde estoy residenciado en Miami, la naturaleza acaba de demostrar su furia con un huracán. De repente hay terremotos en México, en Guatemala, donde no hubo recientemente. Hay diferentes obstáculos para la vida. Debería uno de continuar viviendo. Y la Torah dice, y escogerás la vida. Bueno, la mayoría de nosotros escoge la vida. Sin embargo, hay aquellos quienes se refugian en monasterios. Personas muy espirituales. Pero que se alejan de la sociedad. Porque consideran que la sociedad está viciada. Y si quieren mantener su pureza espiritual para la reflexión realmente auténtica. Tienen que alejarse. Hay algo que se llama los rollos del mar muerto. Esos se encontraron en Israel en unas cuevas unos años atrás. Documentos de los esenios eran básicamente ese grupo que estaba en cuevas. ¿Qué es lo que estaban haciendo en esas cuevas donde dejaron esos rollos? A lo mejor también estaban huyendo de la sociedad. Consideraron que la sociedad está totalmente viciada. Y si quieren mantener su fe pura, su manera religiosa de actuar, moral, con principios éticos. Solamente lo pueden hacer alejándose del resto de la sociedad. Miren, en Israel hay grupos jasídicos, no solo en Israel, en el resto del mundo también. Donde toman una ciudad y todos residen ahí. Nadie tiene televisión. No hay internet. No quieren viciarse con lo que hay en el mundo hoy. Y si uno piensa lo que hay en el mundo. El internet es extraordinario. Pero también puede ser muy nocivo. La televisión es muy buena. Pero también tiene sus aspectos negativos. Entonces ellos no quieren estar sometidos a las últimas modas. A las últimas tendencias. A las enseñanzas. A la moralidad. Lo que ellos consideran inmoralidad. De la sociedad actual. De vez en cuando escuchamos a jóvenes que se van al lejano oriente. Se van a India. Están buscando espiritualidad. Están buscando un mundo diferente. No están satisfechos con el mundo en el cual están viviendo. Consideran que es nocivo para su entereza moral. Para una conducta ética. Bueno. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? ¿Qué deberíamos de hacer? Mira. La Torah dice lo siguiente. Uvajarta Bajayim. Dicen nuestros sabios. El padre tiene que enseñarle un oficio al hijo. Si tiene que enseñarle un oficio. ¿Es eso para retirarse a una cueva? En la cueva no tiene que hacer ningún oficio. Tiene que enseñarle a ganarse la vida. A cómo acomodarse en este mundo. Obviamente que lo que la tradición judía nos está diciendo es que uno no debe alejarse de este mundo. Tú tienes que escoger la vida en este mundo. Es verdad. Hay amenazas nucleares. Pero son por otros seres humanos. Tenemos que aprender a protegernos. Tenemos que tomar medidas a tiempo para que esa no sea una amenaza real. Hay terremotos. Bueno, tenemos que empezar a saber más acerca de construcciones antisísmicas. Hay huracanes. Bueno, también tenemos servicios que nos dicen de antemano hacia dónde se va a dirigir el huracán. Y uno puede tomar ciertas medidas para aliviar un poco la furia de la naturaleza. Pero creo que con cada una de esas experiencias, el hombre aprende a vivir mejor. Hacemos las cosas más perfeccionables. A las hacemos perfeccionables. Mejores de lo que eran antes. O sea que vivir es peligroso. Pero por otro lado, muy interesante. Por otro lado, es un gran aprendizaje. La persona que está en la cueva no aprende nada. Pero las personas que enfrentamos los embates de la naturaleza, incluso de la sociedad, cada día mejoramos y mejoramos a la especie humana.